Música Al principio yo no pensé que iba a parar aquí. Yo quería hacer una carrera académica, quería entender procesos sociales, procesos de comunicación. Música Y ahora que veo en el tiempo, digo pues mi doctorado ha sido vivencial y la ciudad es mi laboratorio. Música Yo creo que hacer una transformación en este país es nadar contra corriente. Es prácticamente ser un rebelde, es ser el incomprendido. Porque sé que no voy a cambiar al mundo, pero sé que en mi espacio, en mi pequeño espacio o grande espacio, para poder hacer esas acciones, si pasa algo, yo soy la persona más feliz. Te puedo decir que mi gran satisfacción no está en las grandes cosas que a veces la gente puede ver que pasan, sino está en los pequeños detalles de todos los días. Yo todos los días me despierto con ganas de que las cosas cambien. Sinceramente a mí no me gusta el mundo en el que estoy viviendo. Es un mundo hostil, egoísta, violento. No tenemos una calidad de vida digna, ¿no? Todo el tiempo se están pisoteando derechos. En todos los sentidos hay muchas injusticias, hay pobreza, hay desesperación social, porque nosotros no podemos salir adelante, no podemos avanzar como país. Hay una autoestima colectiva que está en el piso. Todos los días es prácticamente un contar de muertos en México. Y nos estamos enfrentando yo creo que a los problemas más trascendentales quizá de los últimos 20 años, no solamente en este país, sino en diversos países del mundo. Y ver todo esto creo que ha impulsado mi creatividad y quizá también mis cualidades o mis habilidades para poder hacer algo. Y para poder hacer algo no sola, para poder hacer algo en conjunto. Creo que somos humanos y que deberíamos de tener este entendimiento y esta conexión entre todos de saber que podemos hacer algo para cambiar las cosas y que no nada más se quede como en un sueño ahí, un deseo. Yo me acuerdo muy bien que cuando comencé todo esto, y nunca se me va a olvidar, cuando salimos a la calle a manifestarnos por el asesinato de Jorge y Javier, los estudiantes del TEC, recuerdo muy bien que una chica se me acercó al final de la protesta. Gracias. Gracias.